¡Gol! Entre Ríos Renovables y Manacor Se acabó llevando Manacor pero es a diagonal Es testigo de que quería el partido Manacor Chicho en el segundo palo anota el gol El pase es de Joselito Se cuela en el número 4 de los 5 mejores goles Nos vamos al número 3 Nos vamos a ver a Jesulito Pierna izquierda, Santiago Magna ve adelantado Al portero Asier Y se la pone por encima Jesulito ese toque de calidad Sitúa su gol en el número 3 de los 5 mejores Uno más arriba Vamos a ver a Lolo Suazo, más calidad todavía Es un auténtico gol de crack Auténtico crack el regate Y sobre todo como la pega con la pierna derecha Lolo Suazo regatea con la izquierda Y Lolo Suazo culmina la jugada Y el gol con la pierna derecha Es el número 2 pero El número 1, el mejor gol de la jornada Lo anota Batería el partido entre Inter Movistar y Marfil El gol de Batería entre 2 Entre Rubén y CPSOA se la pone a Didac Anota el 2-0 y se convierte En el mejor gol de la jornada ¡Gracias para mí! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.